Nos vemos cada tarde a escondidas en cualquier parte amor de caricias ocultas a los ojos de nadie me duele avergonzarme y sentirme culpable me canso de ser en tu vida solamente un amante libérate, libérame, que no haya cadenas entre los dos libérate, libérame, dejemos de amarnos de espaldas al sol libérate, libérame, elige su amor o mi amor libérate, libérame, dime si o no con la mano en el corazón por ti renuncie al pasado y a alguien que no me ha olvidado me canso de oírte mentir sabiendo que tú aún sigues atado echa más leña en el fuego no dejes que se apague no vengas llorándome luego sé valiente o muere cobarde libérate, libérame, que no haya cadenas entre los dos libérate, libérame, dejemos de amarnos de espaldas al sol libérate, libérame, elige su amor o mi amor libérate, libérame, dime si o no con la mano en el corazón libérate, libérame, que no haya cadenas entre los dos libérate, libérame, dejemos de amarnos de espaldas al sol libérate, libérame, elige su amor o mi amor libérate, libérame, respóndeme con el corazón libérate, libérame, que no haya cadenas entre los dos libérate, libérame, dejemos de amarnos de espaldas al sol libérate, libérame, elige su amor o mi amor libérame, libérame, libérame